Música 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 para decir que la calidad fue mejor que antes. Es mejor que la batalla, especialmente en la práctica. La batalla es muy buena, y luego el bloqueo de la защita. Esto fue muy bien, y estoy muy contento. La batalla no es así como quiero, pero no hay fuerza en la batalla. Yo espero que la batalla es mejor para la próxima. La batalla no es así como la batalla. La batalla no es así como la batalla. Lo que hemos analizado y lo hemos visto hoy. No es verdad que no está detallada. Lamentablemente, cuando hubiera todo lo que hubiera, lo hicimos en la batalla. Nuestra batalla hicimos mucho error. En el primer lugar, que le hicimos más con el primer lugar. thatamos muchos errores debajo. por eso no puedes elegir. Aquí tuvimos menos errores, por eso resulta diferente. Yo espero y espero que esto sea en la parte de nuestra física, porque siempre trabajamos con nuestra física, porque cuando hayas jugado cada 5-6 días, no puedes hacer esto con la lista, aquí tendremos más tiempo en el troncador, y trabajaremos los elementos, que no podemos hacer en el troncador, que no podemos hacer entre los jugadores, cuando es más corto el troncador. ¡Gracias por ver el troncador! ¡Gracias por ver el troncador! ¡Gracias por ver el troncador! Bueno, lo que puedo decir sobre nosotros, tenemos pequeñas problemas, que podemos dar 3-4 jugadores, luego podemos dar 3-4 jugadores, luego podemos dar 5 jugadores. Lo que más importante es que nos da los más cortos. Y muy malo, porque no nos dámamos, no снимamos, lo que yo creo que hoy es mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!